El Bodega Real es una bodega de Jerez reconvertida y situada en el puerto de Santa María. Alberga un hermoso patio central andaluz y ofrece habitaciones elegantes con televisión vía satélite. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todas las habitaciones del Hotel Bodega Real incluyen suelos de parquet, aire acondicionado y calefacción. Los baños son privados y disponen de secador de pelo. El restaurante del hotel sirve cocina mediterránea moderna. También hay una cafetería. La Ribera del Marisco, una calle conocida por sus restaurantes de marisco, está a 500 metros del alojamiento. El personal de la recepción 24 horas puede aconsejarle sobre lugares de interés y actividades para realizar en la provincia de Cádiz. La iglesia mayor prioral está a 15 minutos a pie del establecimiento La Bodega Real. La Plaza de Toros se encuentra a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.